Sí, la verdad que fueron unas charlas muy positivas y bueno, ahora estamos esperando, ya se aprobó el proyecto, así que bueno, estamos esperando que lleguen los fondos en tres etapas. En tres etapas van a llegar los fondos, por un total de... 3.317.000 pesos aproximadamente. Bien, en lo que es una obra impresionante, porque ¿cuánto han invertido ya para cumplimentar lo que han sido todos los trabajos que han hecho a este momento, por ejemplo? Y con los subsidios que había dado el gobierno anterior, más todo lo que aportó Cooperadora, debemos andar Pipina en un millón y medio más o menos, aproximado. Un proyecto que ronda los 5 millones de pesos y de mucha importancia, directora, para lo que es la escuela. Sí, de muchísima importancia porque los chicos están... es una necesidad que tenemos, los chicos que están haciendo educación física en el patio cubierto, durante el turno tarde, tres profesores que comparten el mismo espacio, una necesidad, pero de suma urgencia para nuestra escuela. Patio cubierto, un espacio reducido, digamos. Sí, y alrededor todas las aulas dando clases, y ellos haciendo educación física con el ruido y los inconvenientes que causa para el dictado de clases. En un primer momento parecía un sueño, pero se va haciendo realidad el sueño, Mari. Sí, la verdad que era un sueño. El día que pusimos el proyecto en mesa, parecía una locura, pero bueno, hoy es un sueño y se va a hacer realidad. Bueno, a ver, ¿con qué etapa van a continuar? Y la etapa ahora sería hacer toda la parte de lo que es dependencia, baño, vestuario y cocina, para cerrar la parte sur por el tema de los vientos y las tormentas. A ver, ¿cómo está distribuido? ¿Cuántos baños, cuántos vestuarios? Y hay dos vestuarios, vestuario y baños para locales y visitantes. Sería una cocina y la parte del parrillero y el escenario. Bien, y el escenario, que han preparado, digamos, todo completito, digamos que se puede usar, que tenga diversas funciones el gimnasio. Sí, para deporte o para algún acto de alguna escuela o alguna institución en el momento que se necesite. Bien, ¿conservan una estructura en el lateral, que es la antigua de lo que era el futuro, cuando ya se había pensado en el gimnasio, esa estructura va a quedar? Sí, sí, esa era parte de los baños, pero bueno, va a ser reformada, pero la estructura de afuera queda. ¿Y aquí van a ser otros baños? Sí, sí, se agrandaría. Se agrandaría. Exacto. Bueno, ¿y qué falta además de todas las dependencias? ¿Falta el cerramiento? Y faltaría todo lo que es cerramiento de chapa y bueno, y todos los que es vidrios y puertas. ¿Vidrios y puertas? Exacto. Bueno, ¿tienen un plazo de obra? ¿Cuándo recibirían la primera partida? Y la primera partida tendría que estar dentro de estos días, de este mes tendría que llegar. Y habíamos llegado a un acuerdo más o menos cada dos meses de una partida. Así que para el año próximo, ¿llegar a finalizar la obra? Y la idea es para marzo, abril o mayo, a más tardar, estar inaugurando, pero bueno, eso depende del tiempo, de la mano de obra y bueno. Y cuando llegan los fondos. ¿Ustedes tienen ya en vista la mano de obra para continuar con los trabajos, materiales? Y estamos, dos empresas ya pasaron presupuesto y materiales también. Estamos llevando presupuesto para que nos den los importes. Bueno, esto ha sido arduo, digamos. Es un logro de todo el grupo de trabajo de la escuela. El haber gestionado, el lograr que este dinero llegue a las parejas y a la escuela C48. Este es un esfuerzo que lo hicieron todos los cooperadores, equipo docente, directivo. Fue en conjunto, la verdad que trabajamos todo muy bien. Es un crecimiento incalculable para la escuela. Sí, sí, cabe destacar también que hicimos la campaña del Metro Cuadrado con los exalumnos, que también ayudó muchísimo cuando hicimos el piso, donde se sumó toda la comunidad educativa. Alumnos, exalumnos, empresas, que dio un empuje bastante grande también a la primera parte del gimnasio. Bueno, después habrá que ver, digamos. Imagino que siempre va a surgir la chance de, en algún momento que no lo use la escuela, prestarlo a alguna institución, toda esa historia, digamos. Porque va a quedar como un lugar importante para la ciudad, en pleno centro. No, no, la idea siempre fue esa. Los beneficios para la escuela. Y bueno, después cualquier institución que lo necesite, se habló de cobrar un costo mínimo de limpieza o la luz, y después ni un gasto. Bueno, la verdad que va a ser un lugar muy importante, estratégico en la ciudad. La importancia es mucha, así que no me queda más que felicitarlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar en todo momento que lo necesitamos. Bueno, felicitaciones y vamos a estar atentos a estas etapas finales que restan, que no era poco. Estamos hablando prácticamente del empujón final, casi mitad de obra que falta, así que, bueno, estaremos siguiendo los pasos. Bueno, te agradecemos, Cristian, y bueno, ya tenés las puertas abiertas. Cuando querés venir a ver cómo sigue todos los trabajos, no hay más que llegarse. Gracias. No, gracias a vos, Cristian. Gracias. 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 Gracias.